Grupo de Oro Presenta La tenencia de la tierra, la tala clandestina, el alcoholismo, la inseguridad y el intermediarismo de los productos artesanales son los principales problemas que enfrentan los cuatro grupos étnicos de Michoacán, afirmó el abogado y activista indígena Ángel Alonso Molina. El problema de las tierras es un problema añeco que sufre muchas de nuestras comunidades, la tala clandestina, el alcoholismo que todavía prevalece en nuestras comunidades, en fin, son factores y obviamente la inseguridad que tampoco en nuestras comunidades no es ajeno. Entonces son temas que estoy seguro que van a tener un buen inicio y una buena terminación con este gobierno. Si bien reconoció son problemas ancestrales, no se han resuelto porque los indígenas no tienen representantes en el Congreso del Estado ni en el Congreso de la Unión y por lo tanto no hay quien se interese en plasmar en la Constitución los derechos de los grupos originarios. Nosotros seguimos insistiendo para que nuestros derechos aparezcan en la Constitución, tanto a nivel federal como en el Estado. ha habido avances de materia indígena en ese aspecto, pero falta más. No es fácil, nosotros hemos existido, fuimos los primeros ciudadanos que vivimos aquí en Michoacán y son sin lugar a dudas muchos problemas, pero yo tengo muchísima fe, el sector indígena tiene fe en que el próximo gobierno va a resolver o encaminar muchos problemas. Por ello, consideró que la Secretaría de Pueblos Indígenas no debe desaparecer, ya que cuenta con una institución que permita a los indígenas la interlocución con los poderes del Estado. Y por eso considero que no es factible, no es factible desde mi punto de vista que pudiera desaparecer la Secretaría. Lo que se requiere es de alguna manera no soltarle la mano, que el gobierno no se olvide, que no sea una institución o un elefante blanco, sino que tenga presupuesto, que tenga a los mejores hombres y mujeres dentro del sector indígena y yo estoy seguro que así va a ser. Estoy plenamente convencido de que no va a desaparecer la Secretaría, que puede haber una reestructuración, sí. Alonso Molina recordó que cuando Fausto Vallejo Figueroa asumió el poder, anunció que la Secretaría de Pueblos Indígenas desaparecería, junto con otras creadas por Leonel Godoy Rangel, pero afortunadamente no se concretó y confió que ante el nuevo relevo de la administración, eso tampoco ocurrirá. Con imágenes de Roberto Zavala e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.